Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar la firma de un convenio con la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, distintas actividades de nuestra universidad en el centenario de la reforma universitaria y el seminario internacional sobre la descentralización municipal en Iberoamérica. Así comenzamos con el programa de hoy. La Universidad Nacional de Quilmes se realiza la firma de un convenio marco con la Asociación de Madres de Plaza de Mayo con la presencia de Ebe de Bonafini. El convenio busca desarrollar actividades de cooperación y colaboración académica, científica y cultural en materia de derechos humanos. La titular de la asociación brinda una charla dentro del concurso de Ideas Habitar la Memoria que invita a toda la comunidad universitaria a pensar cómo y dónde ubicar uno de los históricos pañuelos en el campus universitario. Lo que hace esto es la protección, la protección del lugar, el acompañamiento a las madres, el sentirnos que no estamos solas. Entonces con cada universidad que firmamos sentimos eso, así que tiene toda esa importancia, además porque es del pueblo, no es un lugar particular ni personal ni de las madres, es para la gente, es de la gente ya. Es un viejo proyecto que hemos podido concretar, firmar un convenio de un paraguas o que dé un marco, como el nombre lo indica, a futuras acciones conjuntas con madres. Estos son los diarios de las madres que cometimos la locura de abrir un periódico cuando en primer tiempo de los gobiernos constitucionales, y parecen, si lo lees, parece que están escritos para hoy. Los títulos son tremendos y escriben grandes personalidades. Esto lo van a llevar a la biblioteca, pero también me gustaría que lo tiren en el piso, que lo lean, que lo miren, que lo usen, que lo manoseen, no que esté parado en un estante. Se sintió cómoda, yo creo que la charla de ella mostró lo cómoda que se sentía, a mí me pareció hasta emocionante su charla, me pareció en un momento que era como un líder carismático, como un predicador imbuido profundamente de su discurso, de lo que decía, me pareció muy emocionante. La universidad pública es eso para todos, hasta el más pobre que tenga la posibilidad, primero porque da esperanzas, después porque le das un lugar para que todos puedan estudiar y todos puedan formarse, para que sea una casa para todos, para que se utilice por muchas cosas. La importancia de refrendar el compromiso que tiene la universidad con los derechos humanos, esta universidad, ya lo saben ustedes, tiene un centro de derechos humanos, que debe ser uno, nunca hice esa averiguación precisa, pero si no es el primero, es el segundo o el tercer, la tercera universidad que tiene un centro de derechos humanos. Y me parece bien que la gente opine donde quiere, si quieren alguna baldosita más chiquita con un pañuelo más chiquito, todavía queda alguna, le podemos traer también si inventan un lugar, porque nos parece que el pañuelo además de todo también te interpela, interpela que hiciste, te provoca, el pañuelo es provocador, y te protege y tiene que ver con la justicia, o con la injusticia si querés también. En nuestra universidad se realizan encuentros que generan entre la comunidad universitaria, espacios académicos de conocimiento y reflexión en el año centenario de la reforma universitaria, un cine debate para analizar la participación estudiantil argentina en la educación superior, y un foro entre estudiantes sobre universidad y derechos. La Universidad de Quilmes quiere, digamos, trabajar en la comunidad, sensibilizar en los distintos claustros en la comunidad, el tema de la educación superior como derecho, que es un tema que aparece recientemente en la segunda conferencia regional de la educación superior, cuando en Cartagena la educación superior se declara un bien público y social. La reforma ha sido una excusa en realidad, es para reunirnos toda la comunidad universitaria para tratar básicamente el tema de la universidad, la universidad como un derecho, la universidad como aquella que nos reúne a todos los que formamos parte de esta comunidad. En el marco de los 100 años de la reforma universitaria del 1918, se están organizando interclaustralmente diversas actividades, para conmemorar el centenario de la reforma, con la importancia que tiene, y para también traerla a nuestra actualidad y, bueno, trabajar en ese marco, cuestiones que nos atañen a nuestro tiempo. Los estudiantes tienen miles de instancias de participación entre ellos, pero lo que necesitamos es un diálogo interclaustro, un diálogo entre toda la comunidad en la que todos podamos participar y decir qué tipo de universidad es la que queremos para el futuro. Tratar de trabajar en este tema para generar conciencia acerca de lo que implica hoy poder acceder a una educación superior, gratuita y de calidad en Argentina. Esta es una de las primeras actividades que estamos realizando en el marco de los 100 años de la reforma universitaria. Hoy particularmente vamos a hacer un cine debate, vamos a ver la película 70 y pico. Me parece que el año que nos toca hoy, el centenario de la reforma, es sumamente importante porque ha marcado en algún sentido todo lo que ha significado el transcurso del siglo XX para la educación superior en la Argentina, como así también ha marcado a fuego la determinación de un actor nuevo dentro de la sociedad, que es en este caso la juventud, haciéndose cargo de qué forma quiere recibir la educación, qué contenidos quiere recibir, como también llevar adelante toda una serie de propuestas que lo determinaron como actor dentro del siglo XX. La idea es poder trazar algunos vínculos entre lo que es el manifiesto liminar y los postulados, la reforma universitaria de 1918, y lo que sucede en el documental, en esta película. Y entonces en ese sentido acercarles desde el pasado, la posibilidad de mirar hacia el futuro, en cuestión de que estos derechos, más adelante, más tarde, más temprano, no pretendan ser vulnerados desde algunos sectores de la sociedad. La Universidad Autónoma de Madrid, en conjunto con nuestra universidad, organizan el seminario de la medición del grado de descentralización municipal en Iberoamérica. Durante el encuentro participan referentes académicos de España, Estados Unidos, México, Chile, Uruguay y de nuestro país. Como cierre, Antonio Vázquez Barquero, catedrático de Economía, brinda una conferencia magistral sobre instituciones y desarrollo local en un mundo global. Este es un seminario de un proyecto conjunto que tenemos entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Autónoma de Madrid. La unidad de gobiernos locales y el Centro de Desarrollo Territorial vienen trabajando hace mucho y muy bien en temáticas de desarrollo local. El seminario es hacer una perspectiva comparada de qué condiciones estamos en la región. Nos visitan investigadores de Estados Unidos, España, México, Chile, Uruguay. Estamos en un mundo nuevo y ese mundo nuevo exige cambios muy importantes desde el punto de vista, porque la realidad económica cambia, desde el punto de vista de las políticas. Es un espacio perfecto para poder desarrollar sinergias entre los políticos y los académicos, de modo que las conclusiones a las que lleguemos y el debate que estemos produciendo sea más fructífero y más eficaz. Poner sobre la mesa algunas situaciones concretas, discusiones que se están dando hoy entre provincias y municipios en distintos lugares con una matriz común, que es la defensa de la autonomía. Así que creo que es lo válido, lo fuerte y lo bueno de estos espacios. Ponen en perspectiva justamente del conjunto de las funciones sustantivas de la Universidad, pero particularmente de la docencia y la investigación, un área temática tan importante como es el desarrollo local. Esto es un paso importante en la internacionalización de nuestro grupo, que es la unidad de gobiernos locales, en un programa internacional de esta magnitud. Hemos querido abrir nuestro debate a un público más amplio, en donde queremos combinar la mirada académica, pero también con la mirada política. Creo que el ámbito académico, el universitario, siempre debe estar trabajando en pos de estos desafíos que todavía siguen siendo deudas pendientes. La realidad económica cambia y entonces hay que cambiar las teorías y las políticas, porque si no, la realidad va por un lado y lo que hacen los políticos va por otro y se queda siempre mirando al pasado. Estos son procesos, son espacios de aprendizaje y son espacios de construcción de conocimiento. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Acordate que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.